Disney Plus llegó a Latinoamérica con el mejor contenido Disney. Muchos esperaban que también estuvieran todas las temporadas de Los Simpsons, pero solo incluyeron dos. ¿Qué pasó? Hoy te diré las razones y qué pasará con el resto de las temporadas. Yo soy José, esto es CND, así que... ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Incluyendo a Los Simpsons, pero solo dos temporadas, la 29 y la 30. Te cuento qué fue lo que pasó. Desde el anuncio de Disney Plus para Latinoamérica, veíamos en todo el material promocional, contenido de Star Wars, Marvel, clásicos Disney y hasta de National Geographic, pero en ningún momento mencionaron o mostraron alguna imagen de Los Simpsons, lo que llevó a muchos medios, incluyéndonos, a reportar que no estarían como parte del lanzamiento el pasado 17 de noviembre. Incluso, ni siquiera se hacía mención a Los Simpsons en el material oficial de Disney Plus para la prensa, lo que resultaba curioso porque tanto en Estados Unidos y en Europa, sí están disponibles Los Simpsons con todas las temporadas. Días antes del lanzamiento y debido a la gran cantidad de preguntas por parte de todos ustedes, entramos en la página de asistencia al usuario de Disney Plus y en este chat en vivo podemos ver que sí me confirman que van a estar todas las temporadas de Los Simpsons desde el 17 de noviembre. Así que incluimos esta información en la descripción de nuestro episodio número 112, que pueden ver haciendo clic aquí arriba. Entonces, esperamos al 17 y todos los fans se llevaron la desagradable sorpresa de encontrar solo dos temporadas, dos cortometrajes y la película. Entonces, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. ¡Descuida! ¡Nadie ve este estúpido programa! ¿Qué es ese gran resplandor allá afuera? ¡Hácelo! ¡Hácelo! ¿Por qué pasó esto? ¿Nos engañó Disney? ¿Acaso esto será lo único de Los Simpsons? La razón de esto no es por engañar a la gente. Lo que nos comenta Disney es que hubo un error en la comunicación en su centro de asistencia. Por ahora, este será todo el contenido disponible de Los Simpsons, pero están trabajando en incluir el resto de las temporadas. Al preguntar la razón por la cual no está el resto de las temporadas, recordemos que Los Simpsons, al ser de Fox, fueron adquiridos por Disney, pero esta compra no es tan fácil, ya que existen muchos convenios y contratos de exclusividad en Latinoamérica, que Disney debe respetar. Esto evita que puedan incluir mucho del contenido de Fox que es apto para Disney+. En lo que Disney vaya resolviendo estos temas de licencias, irán incluyendo las temporadas. Así que, ten mucha paciencia. Muchas personas consideraron esto como una estafa, pero precisamente por eso Disney nunca ofreció en su publicidad a Los Simpsons, porque sabían que aún tenían esos problemas y no quisieron ofrecer algo que no estaba por completo. Así que, hay que esperar. Mientras tanto, disfruta todo el contenido que Disney Plus ya tiene disponible. Cuéntanos, ¿qué fue lo primero que viste en Disney Plus? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Forma parte de la comunidad más mágica de las redes sociales Unidos por Disney, donde encontrarás a expertos Disney creadores de contenido que te ayudarán a disfrutar al máximo tu próximo viaje a los parques. Puedes buscarnos tanto en Facebook como en Instagram. Te voy a dejar los links en la descripción de este video. Y esto fue todo por esta semana. Si te gustó este video, regálanos un like y no te puedes perder estos videos que seguro te van a gustar mucho. Yo soy José y que la magia te acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!